Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV en estos momentos nos encontramos en la plaza Miguel Grau justamente en esta plaza que es muy conocida por todos los chalacos y es que hemos llegado hasta este punto porque la dirección de hidrografía y navegación de la Marina de Guerra del Perú ha advertido que se van a producir presencia de oleajes anómalos ligeros que valga la redundancia ocurrirán el día de hoy 3 de abril las autoridades en este caso de la dirección de hidrografía de la Marina de Guerra ha recomendado a todos aquellos que realicen actividades pesqueras portuarias y deportivas tomar las medidas de seguridad y protección para evitar cualquier complicación cualquier accidente que pueda suscitarse en el medio de este oleaje anómalo como vemos en estos momentos todo luce tranquilo a esta hora de la noche ya siendo las 10 y 54 todo está muy tranquilo por esta zona es importante que las personas como mencionábamos al inicio de la transmisión estén atentos a que pueda suscitarse de repente este oleaje en cualquier momento así que es importante que las personas que realicen estas actividades pesqueras todos los pescadores a las personas que estén trabajando en los alrededores y también dentro del mar puedan tomar las medidas necesarias para poder evitar cualquier complicación por el momento todo se torna con tranquilidad a esta hora de la noche en este punto de nuestra provincia constitucional lo que sí hemos percibido es un fuerte olor del mar bueno normalmente siempre ha ocurrido esto pero es importante señalar que deben de tomarse las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidente que pueda producirse por este oleaje anómalo reiteramos la dirección de hidrografía de la marina de guerra ha recomendado a las personas que realicen actividades pesqueras portuarias y deportivas a tomar las medidas de seguridad y protección para evitar alguna complicación algún accidente que pueda suscitarse en el medio de este oleaje como mencionamos nosotros nos encontramos en aquí en la plaza miguel grau donde todo viene tornándose con normalidad hasta el momento no hemos visto presencia de la marina en este punto pero como les mencionábamos al inicio de la transmisión todo está muy calmado el mar está muy calmado en estos momentos pero es necesario tomar las medidas necesarias para evitar como mencionamos cualquier evento que pueda ocasionar algún accidente algún problema algún inconveniente esa es la información entonces a esta hora de la noche en nuestra provincia constitucional todo luce muy calmado pero es importante estar a la expectativa y también al pendiente de lo que pueda suscitarse ya que con el aviso que ha brindado la dirección de hidrografía de la marina de guerra del perú es necesario tomar las medidas necesarias para evitar como mencionamos cualquier complicación es la información entonces a esta hora de la noche en nuestra provincia constitucional damos un paneo entonces para todos aquellos que recién se conectan a nuestra transmisión puedan ver a esta hora de la noche como se vienen dando las cosas por este punto de nuestra provincia bueno nosotros vamos a continuar desde otro punto de nuestra provincia constitucional para poder seguirles llevando toda la información vamos a pedirles que compartan esta transmisión para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región asimismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callado desde la plaza miguel grau transmitió para ustedes samuel santos para prensa chalaca tv